También el gol ese que hace Mateo Saso, también el tipo de que lo suspende, dice que estaba fuera de juego, más no lo era, pero bueno, ya lo pitó, ya eso no se puede de que retosera atrás, toca seguir trabajando como te dije y bueno, tratar de llegar de la mejor manera para el partido del domingo, allá que va a ser un duro partido.